¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! Mira, tengo para ti, Massimus, un huevo de demonícus a punto de colisionar Pero si te hace más ilusión el tambor, te hago uno, te lo digo ¡Tío, le pega, niño tambor! ¡Tío, le pega! Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Escucha, ¿solo se puede hacer esos dos sonidos? Sí O no, ¿no? Espérate, espérate, voy a contestar al piano, como funcione, me corro Macho, siempre tengo que tocar algún instrumento en algún videojuego, esto es increíble, macho No, no funciona. Ojalá, ojalá fuese como el Rust Ojalá fuese como el Rust ¡Dios, el niño tambor! ¡Ahora soy el niño tambor! Dime que tienes otro instrumento Pues, porque no hay más, ¿no? No es suficiente, necesito más, necesito más Desde que mi padre me abandonó, desde que mi padre me abandonó Me desahogo con la música Sí, el regalo era un huevo, en realidad ¡Aaah! ¡Huevo! Un huevo que tienes que criar tú, Maxo Huevo, 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 huevo Huevo, 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 huevo Cinco segundos Cinco, tres, dos, uno Huevo, 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 huevo Rosita de San Valentín Te ha salido uno de San Valentín Bebe en... Ne, 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 ne Voy a dejarlo en el parking Por favor, señor Aparre que la águila donde corresponde Gracias, muy amable Ya está, le he aparcado a Rosito ya Muy bien, señor Bueno Los ganadores que vayan subiendo sus posiciones ¡Olé! Espera, espera Todos ponganse aquí ¡Qué prisa! Aquí el público Copérnico, no tengas tanto prisa, eh Ve poniéndome acá Tres bolsitas ¿Vale? Tres bolsitas de dinero Sí que no importa Poco y nada Pero no importa en conclusión ¿Vale? Vamos a ver, señores Saben ustedes Que ha sido una semana muy difícil Donde todo el mundo había empezado Pero resulta ser que ha habido personas Que se han dedicado horas y horas y horas A competir en la carrera de la manta raya Tenemos gran... Tenemos un gran ganador con un tiempo Que ahora mismo se lo voy a decir Ojo que lo mira, eh Lo tiene apuntado No, 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 lo tengo apuntado El tiempo es 1'35,222 Un tiempo prácticamente imbatible Yo dudaría, dudaría Porque creo que lo he hecho con el águila Pero bueno, vamos a dárselo por lo bueno Con el águila sí Iría más lento que el águila Bueno, no sé Es un tiempo que yo lo he intentado Y yo he sacado 1'99, señor Neko Hostia Y... Pero bueno, también es cierto Que lo he intentado dos veces nomás Y ha sido un gran competidor Se lo voy a reconocer Aunque no me gusta No me gusta que gane usted Y no me gusta darle dinero Pero le voy a reconocer compañero Que lo ha hecho bien No sé cuántas veces lo habrá intentado Venga, tira, tira No sé cuántas veces Uhhh, la paja bol ¡Coca! Señor Nexus Pase usted Y tenga el honor De subir al primer podio Como el primer ganador ¡Bien! 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 Que yo creo que si lo hubiera intentado Dos o tres veces más También lo podía haber ganado Pero bueno El primer premio Si no me equivoco ¿Copérnico cuánto ha sido? Señor No, no han sido cientos cincincuenta El segundo premio creo que eran Cinco glory coin ¿Vale? Así que No, el segundo premio ¿Copérnico cuánto es? 75 ¿no? 75 75 75 premios Que lo ha ganado aquí Lebron Gen Agente de alto Pasa aquí Dale niño polilla Un aplauso para el competidor ¡Bien! Le metió mucha hora Perfecto ¡Bien! 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 Me pesó la espalda Me pesó la mochila Me pesó la mochila Te levanto Sí, ayúdame ¡No puede subir! ¡No puede subir! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! 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 El tercer premio Bien merecido No sé cuánta hora le habrá metido Pero también está muy bien merecido Porque es muy buen tiempo Es para el señor Rubius Ha comunicado por acto Por un mail Al señor Jerry Que no se podía presenciar Porque estaba en asuntos personales ¿Quién va a pasar a recibir el premio por él? Alexby va a decir unas palabras por él ¿Qué diría Rubio en estos momentos? Alexby Eh... Bueno, chicos ¿Bobo o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, señores Bueno, algunas palabritas los ganadores ¡No queremos foto! ¡Una fotito! ¡No queremos foto! ¡No queremos foto! ¡No queremos foto!